En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, personal del Hospital de Iquique trabajó durante la semana en la habilitación e implementación del laboratorio para iniciar la toma de muestras de coronavirus con equipo PCR, puesto a disposición de la región por la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. El equipo donado por Coyahuasi aún se encuentra en proceso de importación. No obstante, el proveedor de este equipo ha entregado al Hospital de Iquique un equipo en calidad de préstamo que tiene, digamos, menor característica que el que va a ser instalado finalmente. Avanzando en este proceso, se realizaron capacitaciones técnicas del equipo PCR que estuvieron a cargo de Leonor Cruz, especialista de aplicaciones de la empresa Thermo Fisher Scientific, quien instruyó al personal del hospital sobre la utilización y potencialidades de esta innovadora máquina. Este equipo ha sido, digamos, durante el fin de semana probado, puesto en marcha por parte de los profesionales del hospital y se encuentra en etapa ahora en esta de validación de los exámenes de tal manera de tener total seguridad que los resultados que arrojen van a ser, digamos, consistentes con, en este caso, lo que pudieran ser los centros de referencia tanto en Tofagasta como de Santiago. De resultar bien todas las formalidades de validación, se estima que en los próximos días podrían realizarse la toma de las primeras muestras a nivel local. Uno es el laboratorio del hospital, ya se hicieron las pruebas de PCR, lo que significa que hoy día están en el proceso de validación y como una especie de certificación que se tiene que hacer. Y por lo tanto, ya esta semana estaríamos en condiciones de hacer los primeros PCR en nuestra región a través del laboratorio del hospital de Iquique. Colaboración público-privada en la que también se involucran las universidades. La Santo Tomás, por ejemplo, llevó a cabo un convenio con el hospital que lo venían trabajando hace mucho tiempo y hoy día lo terminaron de concretar. Entiendo que esta semana ya debiera estar firmado, pero ya está todo coordinado para que todo lo que tenga que ver con la extracción de sangre la va a hacer en las dependencias de la Universidad de Santo Tomás. Por lo tanto, un ejemplo de lo que estamos haciendo entre las universidades, lo público y lo privado para poder sacar adelante a nuestra región. Desde la empresa minera Doña Inés de Coyahuasi, su presidente ejecutivo, Jorge Gómez, destacó que esta tecnología permitirá contar con la capacidad instalada y autonomía en la región, acortando considerablemente los tiempos de entrega de resultados de las muestras del COVID-19.